Dice, haya la recta paralela a x partido 3 más y partido 5 igual a 1, que pasa por el punto 1, 0. Lo primero que vamos a hacer es poner la recta en una forma fácil. ¿Vale? Para ello vamos a hacer el mínimo común múltiplo de los denominadores. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo de 3 y 5? Aquí, aunque nadie te lo diga, hay un 1. Entonces yo puedo escribir que esto es 15 entre 3, 5 por x, 5x, más 15 entre 5, 3, por y, 3y. Y 15 entre 1, 15, por 1, 15. ¿Vale? Y ahora vamos a despejar la y. Me queda 3y igual a 15 menos 5x. Y el 3 pasa dividiendo. Igual a 15 partido 3 menos 5x partido 3. Por tanto, ¿cuál es la pendiente? ¿Cuál es la pendiente? ¿Cómo? No, 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 no. Tienes que tener en cuenta el signo. Menos 5 tercios. Pues ya sabemos que la pendiente es menos 5 tercios y que pasa por el punto 1, 0. Y ahora usando la fórmula, igual a y sub 0 más m por x menos x sub 0, podemos escribir y sub 0 es 0 más m, que es menos 5 tercios, por x menos x sub 0, que es 1. Ya está. ¿Cuál es el problema? Ninguno. Ahora voy a hacer yo uno completo. Gracias.